me siento muy angustiada por lo que Arcelia, lo que usted ya sabe. Porque por una parte, Arcelia es mi hija, y yo la amo, y la quiero apoyar, pero por otra parte es mi hermano, y también lo amo, no sé. Es natural que se sienta en medio de una encrucijada, señora. Si la simple idea del abuso sexual a nuestros niños nos parece aberrante, más nos negamos a creerlo cuando puede venir de alguien que amamos. Desafortunadamente, muchos de los casos de violación infantil son llevados a cabo por la gente más cercana, justamente porque se valen de la confianza y del amor para cometer el abuso. Entonces, doctora, ¿me está diciendo que mi hija está diciendo la verdad? A mí me parece que sí, señora, que su hija no está mintiendo. Arcelia sí vivió un episodio de abuso por parte de su hermano. ¡Ya voy! ¡Permítame! ¡Voy! Vengo a ver a Alfredo, ¿dónde está? Los patrones no están, señora Dorotea. Salieron, pero me dejaron a las niñas, no deben de tardar. Si quiere, puede subir. Están en la recámara de Josefita. Gracias, Karina. Hola, niñas. ¿Cómo están? Vine a saludarlas antes que lleguen sus papás. Estamos bien, tía. ¿Y tú? ¿Ya te aliviaste del coronavirus? Ya, Josefita, ya. Me hice una prueba hace unos días y ya no tengo COVID, pero me sigo cuidando, ¿eh? Porque la pandemia todavía no termina. Nosotros ya queremos que se acabe para que podamos volver a la escuela. Pues yo pensaba que ustedes eran las más felices de quedarse aquí en la casa y estudiar por internet. No, tía. Cuando íbamos a la escuela, por lo menos ese tiempo no estábamos con mi papá. ¿Por qué, Josefita? ¿Por qué no quieren estar con su papá? ¿Anita? Anita. Chiquita, díganme la verdad. Confíen en mí. Yo las quiero mucho. ¿Por qué no quieren estar con su papá? Es que mi papito nos toca y nos hace cosas que nos duelen. Mía, no quiero, ya no quiero que mi papito me toque. No, 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 no puede ser. No. No. Por favor, tía, no le voy a dejar decir a mi papito lo que te dijimos. Chiquita. Dijo que nos iban a matar a mi mamita y a nosotras. Tienes más nuestro secreto. No, chiquitas. No, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Yo las voy a ayudar, van a ver. Yo las voy a ayudar. Me dije que las ofertas estabas mejor en la otra tienda. Ay, no, pero de todas formas nos quedaba muy lejos. Hermana, ¿no sabía que estabas aquí? ¡Eres un monstruo! Arcelia ya me dijo lo que le hiciste, que abusaste de ella. Hermana, escucha. A la que deberías de cachetear así es a la mentirosa de tu hija. A ver si le sacas esas ideas locas de la cabeza. Liliana, Liliana, por favor. Sé que es difícil de aceptar. Yo también me negaba. Estaba en conflicto, pero por favor, tenemos que aceptar la verdad. La verdad es que tu hija es una malagradecida, pero ya veo que tiene de quién heredarlo. Tú estás haciendo lo mismo con Alfredo. Él siempre te ha apoyado. Te apoyó cuando tenías COVID. Alfredo viola a tus hijas. ¿Qué? ¿Estás loca? Dorotea, basta. Tus hijas me lo dijeron. Están allá arriba desconsoladas llorando porque su papá las toca. Les hace cosas malas. Entiendo que no le quieras creer a Arcelia, pero estamos hablando de tus hijas. Liliana, por favor, créeles. Son tus hijas. Una vez desahogadas todas las evidencias y escuchado todos los testimonios aunados a los resultados de las pruebas realizadas por el médico legista a las menores Ana y Josefa Elizalde Ríos y las pruebas psicológicas aplicadas a la menor Arcelia Gómez Elizalde, se le encuentra al implicado Alfredo Elizalde Monroy, culpable del delito de abuso sexual a menores y se le condena a 18 años de prisión. No logré convencer a mis primas para que salieran del cuarto, aunque les dije que mi tío ya estaba en la cárcel y que ya no les iba a lastimar de nuevo y ya siguen con miedo. La psicóloga dice que todavía es muy pronto para que la terapia que está tomando tenga efecto, pero yo no voy a dejar de llevar a mis niñas hasta que sanen sus emociones. No puedo creer que mi hijo haya sido capaz de dañar a mis nietas, a sus propias hijas. Para ninguna de nosotras ha sido fácil aceptarlo, mamá. Pero tenemos que vencer el dolor y así hagamos lo que sea lo mejor para las niñas. Hija, yo te mandé a vivir con tu tío Alfredo pensando que te salvaguardaba y en realidad corrias un grave peligro. Mi tío Alfredo se la pasaba tocándome, insinuándose, buscando la oportunidad para aprovecharse a través de mí. Pero gracias a que me apoyaste, aunque no estabas del todo convencida, fue que supimos lo que le pasó a mis primas después de que se supo la verdad de lo que a mí me hizo. Te amo, hija. Y juntas con tus primas, tus tías, tu abuela, vamos a salir adelante de esta dura experiencia. en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx Música 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 Gracias por ver el video